Cuando nosotros iniciamos este conversatorio con la gobernadora, fue a petición mía, abriendo que se diera un diálogo, porque habíamos encontrado aquí en la fortaleza puertas cerradas. Recordarán ustedes una expresión que hiciera el pasado gobernador cuando le preguntaron sobre mí, decía, ¿y quién es Ismael Guadalupe? Nos encontramos entonces con la apertura del diálogo por parte de la gobernadora. Precisamente allá arriba le hicimos un planteamiento, que ella lo recogió inmediatamente, que nosotros queríamos que se removiera a la actual directora de los puertos, y entendíamos que ya ella había hecho un compromiso, pero nosotros le pedíamos que nosotros estábamos dispuestos a darle seguimiento al diálogo, si había un compromiso de ella en términos, si podías reconsiderar o revisar la posición para nosotros entrar en la conversación con ella. Con relación a la directora ejecutiva, he tenido el compromiso con ellos de que ella no va a estar a cargo directamente a los asuntos que tengan que ver con Vieques y Culebra, así que habrán otros funcionarios que manejen esa situación en el compromiso que he tenido con ella. Ella sigue en la posición. Ella sigue en la posición sin tener que trabajar nada con Vieques. Mucho dicho que no pueda manejar la agencia, lo que quiero es el compromiso que yo llegué con los líderes de Vieques y Culebra, ellas se sentían más cómodas en esa posición de que lo pudiésemos trabajar, aparte de que mi posición fue que lo voy a trabajar yo personalmente con la secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, así que en ese sentido ella tiene múltiples otras funciones con la lancha a nivel de Vieques y Culebra y otras múltiples funciones que ella tiene y trabajar en conjunto, pero obviamente el asunto de Vieques y Culebra lo vamos a trabajar. Las islas municipios de Vieques y Culebra necesitan con urgencia un trato sensible, humano, consideración para estos residentes. De igual manera entiendo que es de urgencia trabajar las situaciones de salud que entendemos que no han sido quizás manejadas adecuadamente, particularmente, después del huracán María. Así que hemos tenido la oportunidad de que ellos nos expliquen las diferentes situaciones y las problemáticas que ellos tienen y que enfrentan día a día. No solamente para venir a sus citas médicas, sino que tenemos que entender que cuando ellos se levantan por la mañana y cuando regresan es para ir a su hogar. Las vicisitudes que sienten para ir a su casa, no meramente a buscar una atracción turística. Ellos viven allí y yo creo que es una responsabilidad del gobierno que nosotros estemos con ellos y sobre todo que escuchemos los reclamos de ellos para saber lo que se siente. Así que es mi compromiso con ellos que lo vamos a trabajar y que yo en una próxima ocasión a finales de este mes de octubre voy a ir a Vieques y la próxima reunión de todos nosotros va a ser en Vieques.